Yo la quise comer alma Miren como me pagó, un día mientras trabajaba El teléfono sonó, me dijo que se mudaba Que quería decirme adiós Yo corrí para la barra, donde un día las conocí Y me dijo allí un amigo, no la he visto por aquí Olvídala compañero, que hay que tener corazón Si a mí me engañó primero, brindemos por su traición Si a mí me engañó primero, brindemos por su traición Un día mientras trabajaba, el teléfono sonó Me dijo que se mudaba, que quería decirme adiós Yo corrí para la barra, donde un día las conocí Y me dijo allí un amigo, no la he visto por aquí Olvídala compañero, que hay que tener corazón Si a mí me engañó primero, brindemos por su traición Si a mí me engañó primero, brindemos por su traición No sé qué hiciste de mí Porque ahora me haces falta Ni de día ni de noche Dejo de pensar en ti Aunque estemos distanciados No sé si piensas en mí Porque dicen que otro hombre Se ha hecho dueño de ti Dime que no es cierto Dime que es mentira Que solo me quieres a mí Dime que me quieres Dime que me amas Dime que sí, corazón Aunque digan que eres falsa Yo no te dejo de amar Tú te has metido en mi alma Y no te puedo olvidar Me está matando este amor Me está llevando al abismo Desde que te conocí Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Me está llevando al abismo Me está llevando al abismo Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Me está llevando al abismo Tanto la gente finge ser feliz Uno contigo se siente feliz Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Si alguien critica tu forma de ser No les escucha y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tienen el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Tienen el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Alza las vistas y al cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Alza las vistas y al cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Moranita mía Si es que tú me quieres No te desesperes Y grita mi alegría Siento simpatía Si es que no me engañas Sol de la mañana Liza muchachita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Mujer preferida Dame el corazón Que en esta canción Te ofrezco mi vida La luz encendida De mi amor te va Si tú me acompañas Mi linda morenita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Música Música Y ahora si mi deseo en mí no hay engaño Yo me siento extraña, morena, cuando no te veo ahí Sabes que en ti creo, mi amor no te empaña Ni el tiempo te daña, me da la doctrina Mujer de mi vida, el tú y a mi alma Tú eres la ilusión de todos mis sueños Quiero ser el dueño de tu corazón La lucidación de tu amor me mata Hermosa muchachita, linda morenita Para ti solita, morena, yo tengo mi alma Para ti solita, morena, yo tengo mi alma DJ Vivero, en el mix Ayer yo fui a aquel pueblito Aquel que me vio nacer Ayer yo fui a aquel pueblito Aquel que me vio nacer En busca de aquella niña La que me robó su amor En busca de aquella niña En busca de aquella niña En busca de aquella niña La que me robó su amor Hace tiempo que salí Y jamás la volví a ver Hace tiempo que salí Y jamás la volví a ver Ahora que estoy contigo Bésame ya sin temor Ahora que estoy contigo Mi amor Bésame ya sin temor No te separes de mí Ni de noche ni de día Ni de noche ni de día No te separes de mí Ni de noche ni de día No te separes de mí Ni de noche, ni de noche No te separas de mí Es que te quiero mi amor Te quiero mucho Es que te quiero mi amor Te quiero mucho Yo te adoro Te quiero mucho Te quiero mi vida Te quiero mucho Yo te adoro Te quiero mucho Es que te quiero mi amor Te quiero mucho Yo te adoro Te quiero mucho Es que te quiero mi amor Te quiero Es que te quiero mi vida No te separes de mí Ni de noche ni del día No te separes de mí Ni de noche ni del día No te separes de mí Ni de noche ni del día No te separes de mí, no te separes de mí No, no, no lo hagas por favor No, no, no No, 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 no Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche lo guardo pa' mí solito Lo que pasó aquella noche lo guardo pa' mí solito Yo no comparto con nadie un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie un recuerdo tan bonito Y lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Desde aquella linda noche no me saluda siquiera Desde aquella linda noche no me saluda siquiera Te está portando conmigo despiadada y altanera Te avergüenza de mis besos pero el recuerdo lleva Que en el fogón de mi amor jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor jugaste con la candela Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche pienso que fue una locura Lo que pasó aquella noche pienso que fue una locura Yo no merezco tu amor porque no sé de tu altura Si tú no quieres que sepan que hiciste el amor conmigo No sienta ningún temor que a nadie yo se lo digo No sienta ningún temor que a nadie yo se lo digo A nadie yo se lo digo No sienta ningún temor Me lo llevaré a la tumba como recuerdo de amor Y lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando en silencio tu perdido amor Que negro recuerdo meteré en tus mentiras Como fue esta lágrima una traición Traigo penas en el alma Que no la maté el licor En cambio ella si me mata Mientras más borracho estoy Quiero Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando tengo borrachis Que sepas lo que llorar No más por quererte Deje yo mi casa Seré padre y madre Por seguirte a ti No más por quererte Ni un día en la desgracia Ni el cielo ni nadie Si apiada de mí Traigo penas en el alma Que no la maté el licor En cambio ella si me mata Mientras más borracho estoy Mientras más borracho estoy Quiero Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando tengo borrachis Que sepas lo que llorar Mientras más borrachis Mientras más borrachis Que sepas lo que llorar 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 Mientras más borrachis Cuando muere el cariño Se nos enferma el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Mas si se encuentra solo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Como yo Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida malgada Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor Sin amor Como yo Sin amor Música 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 Lloramos como un niño Desesperado Desesperado y triste Caminando Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor Sin amor Como yo Como yo Sin amor Como yo Música 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 Que ser pobre Que ser pobre en esta vida Que ser pobre en esta vida Es vivir crucificado Yo que nací en la pobreza Y que en ella siempre he estado Puedo decir que con certeza Que piensan equivocado Que ser pobre no es tan malo Cuando uno está acostumbrado Con dinero Con dinero Con dinero y sin dinero La felicidad se alcanza Con dinero y sin dinero La felicidad se alcanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza Música Que más quiero yo tener Que una mujer que me quiera Que me da cambio de nada Su amor y su vida entera Que goce mis alegrías Y también llore mis penas Que nunca me esté peleando Si me bebo una botella Todo el mundo me saluda Amigo por donde quiera Esa vida que yo vivo No es una vida cualquiera Con dinero y sin dinero La felicidad se alcanza Con dinero y sin dinero La felicidad se alcanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza Música Un dinero y sin dinero La felicidad se alcanza Un dinero y sin dinero La felicidad se alcanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza Música Ser rico es un privilegio Y eso yo lo reconozco No despezo la riqueza Ni aunque yo estuviera loco Pero la vida del pobre No es un infierno tampoco Música Con dinero y sin dinero La felicidad se alcanza Con dinero y sin dinero La felicidad se alcanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza Música Si el sol un día se apagara y dejara de alumbrarlo Me podría quitar, pequeño a ti te adorara Si el destino nos llevara donde quiera se reúne A nuestro amor no deshune Te juro con valentía que nadie cortar podría Estos lazos que nos unen El mar con ser tan profundo Nada me impide que lo pase en mi abismo Y alguna clase me impide amarte en el mundo Yo con mi amor te hace un fondo Y a todo se me vence Lucharé hasta no poder Si te apartas de mis brazos Y veo que nuestros lazos se llegarán a romper ¡Suscríbete al canal! Si te alejas porque soy Un estorbo en tu camino seré para ti el destino Todo quiera que vaya por ti Donde tú estés ahí estoy Te seguiré hasta el abismo Por ti tanto mi cariño Que ante nada me detengo Aunque la vida que tengo se termine ahorita mismo Ay amada mía Ay amada mía se termine ahorita mismo Música Si me dejas de querer Si me dejas de querer O me dejas de querer O me dejas de tu cariño Oye bien lo que te digo Yo ante nada me detengo Aunque la vida que tengo se termine ahorita mismo Ay amada mía se termine ahorita mismo Ay amada mía se termine ahorita mismo Destrozado estoy por dentro No puedo apartarla de mi pensamiento No sé si es pasión, ternura o locura Es que se ha metido aquí muy adentro Confundido estoy ¿Qué hago? Yo no sé qué pasa conmigo No puedo apartarla de mi pensamiento No sabía que una chica como tú A mí me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer No sabía que una chica como tú A mí me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer Pero eso tú me tienes preso a mí Pero eso tu esclavo yo soy Pero eso tú me tienes preso a mí Pero eso tú esclavo seré No sabía que una chica como tú Destrozado estoy por dentro ¿Qué estará pasando conmigo? No sé si es pasión, ternura o locura Es que se ha metido aquí muy adentro Confundido estoy ¿Qué hago? No puedo apartarla de mí Es que se ha metido muy adentro No puedo apartarla de mí un momento No sabía que una chica como tú A mí me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer No sabía que una chica como tú A mí me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer Pero eso tú me tienes preso a mí Pero eso tu esclavo yo soy Pero eso tú me tienes preso a mí Pero eso tu esclavo seré Le digo a los criticones y no me quieren entender Le digo a los criticones y no me quieren entender Que ni el propio Jesucristo pudo a todos con placer Que ni el propio Jesucristo pudo a todos con placer Y si me gusta mi negra Dejenme como mujer Y si me gusta mi negra Dejenme como mujer Y si me gusta mi ron Que me lo dejen beber Y si me gusta mi ron Que me lo dejen beber Siete días en la semana me lo paso trabajando Siete días en la semana me lo paso trabajando Y si hago una fiesta en casa de una vez tan criticando Y si hago una fiesta en casa de una vez tan criticando Hay mucha gente en el barrio que no pueden con su vida Hay mucha gente en el barrio que no pueden con su vida Pero la de los vecinos la quieren llevar encima Pero la de los vecinos la quieren llevar encima Por eso a mi se me importa que me vivan criticando Por eso a mi se me importa que me vivan criticando Aunque la casa no es mía yo soy quien estoy pagando Que critiquen, que critiquen y que sigan criticando Y aunque la casa no es mía yo soy quien lo estoy pagando Aunque la casa no es mía yo soy quien lo estoy pagando Que critiquen, que critiquen y que digan Four babies De lo disat Vámonos pa'l río, mami Llevo ya dos noches pensando en ti Hasta por DM, baby, te escribí Y si ya no me amas, quiero saber Mátame el cuchillo de una vez Quizás estás pensando en no regresar Dejarme sin tu amor en la soledad Muñeca, dime si esto va a ser así Chiquita, ya no aguanto un día más sin ti No, no, no entiendo Cómo puedes terminar De repente asigno más una relación Sin ninguna explicación No, no, no entiendo Si hasta ayer era perfecto nuestro amor Mátame, asesíname Mátame, tú conoces bien mi debilidad Mátame, asesíname Que matarás un hombre que te ama de verdad Asesíname Esto es bachata, mami Pa' las que les gusta la bachata ¡Asesíname! Melodizante Melodizante Gaudí Funk, funk No se suma otra noche y no puedo más Ni siquiera el alcohol me logra calmar Aunque la solución es que regreses a mí Tu ausencia me tortura y se burla de mí No, no, no entiendo ¿Cómo puedes terminar? ¿Cómo puedes terminar? De repente asigno más una relación Sin ninguna explicación No, no, no entiendo Si hasta ayer era perfecto nuestro amor Mátame Mátame, asesíname Mátame, tú conoces bien mi debilidad Mátame, asesíname Que matarás un hombre que te ama de verdad Asesíname Mátame, asesíname En Pilatin Music Martín Polanco